Este martes se vota la ley de la jibia en su postergación, para quien no entre a regir en este minuto. Se ha argumentado de todo, se ha argumentado que la gente se va a quedar sin trabajo, se ha argumentado que producto de la ley ya no hay jibia. Estas son fotos de la quinta región y de la región del Maule, de la semana pasada. Quiero mostrárselas para que vean que sí hay jibia. Y además, no solo eso, si ustedes observan, están pesando 8, 9 y 10 kilos, o sea, sobre todo tipo de malas noticias. Ahí hay una operaria con la jibia en su poder, y la verdad es que hay jibia. No asustemos a la gente, no asustemos a la gente porque no la hacen bien al país. Y el martes, los diputados tienen que ratificar que la ley entre a regir.